Música Señores, estamos ya en la entrevista principal del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Miguel Pimentel, él es director de Fodearte, que es una institución que fomenta el desarrollo de la artesanía en la República Dominicana. Buenos días Pimentel, bienvenido al programa. Muy buenos días, bienvenido al programa. Y justamente vamos a comenzar por ahí Miguel, ¿qué es Fodearte? ¿Cómo surge? ¿Y de quién depende? ¿Y a qué se dedica? Fodearte tiene el decreto 0302 y es la dirección de fomento y desarrollo de la artesanía, en principio dependiente del Ministerio de la Presidencia, actualmente es una dirección del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Ese es el origen de Fodearte, se dedica al desarrollo, fomento de las artesanías, a sus regulaciones. De hecho usted es un artesano, ¿no? Sí, correctísimo. Que ha ganado muchísimos premios. Muchísimos no, pero algo no. Bueno, señor Pimentel, ¿y de qué cantidad, de qué números estamos hablando y de los aportes que hace la artesanía a la economía dominicana? Bien, la proyección de ventas anual en el renglón artesanal anda alrededor de los 400 millones de dólares. O, por ejemplo, en un sector fuerte. Pero hay algunas aclaraciones. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. ¿Y cómo se produce esa dinámica de ventas? ¿Aquí se exporta material bruto para...? Sí, lo que hay es que diferenciar. ¿Por qué se habla de 400 millones de dólares? Porque tenemos un fenómeno que es el industrianato, vamos a llamarle así. Sí, son aquellas importaciones de productos poliretano que entran al país y en el renglón de los guichos, de las tiendas especializadas en el sector turístico, es donde más se venden. Entonces, eso ha ido desplazando por un asunto de capacidad productiva de esa industria artesanal que es extranjera y se mete en un nicho tan grande como el crecimiento mismo del turismo, que andamos cerca de los 6 millones de turistas al año. ¿Es decir que nosotros no tenemos la suficiente producción para abastecer a los guichos? No, lamentablemente no. Porque nuestra artesanía, obviamente, es un producto hecho a mano. Sí. Pero el industrianato no. Es un proceso industrial donde hay ciertas terminaciones a mano y hacen que el producto parezca... ¿Es decir, aquí no hay industria de productos artesanales? No, como industria tal, no. Bueno, están las de Zona Franca, que trabajan ambas larimar, que es en el caso de la joyería. Hay otras, como en el caso de San Cristóbal, que es en la armería. Está Abordage, que es una empresa de capital francés, pero trabaja artesanías en reproducciones o réplicas de barcos. Ok. Y cuando estamos hablando de artesanía dominicana, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto? Además del ámbar, larimar y la muñeca sin rostro. ¿De qué otras cosas estamos hablando? Bueno, alfarería. La muñeca sin rostro es un producto alfarero. Es el reconocido, yo creo, del país. Sí, aparte de otras que son de origen o reproducción taína, pero básicamente la alfarería, después de la joyería, la alfarería es importante. El textil, llámese las camisetas, ya hoy en día también la técnica que se usa es industrial. Antes era mixta, trabajo a mano, no sé si recordarán, en la década de 80, 90, que se trabajaba mucho las camisetas a mano, con técnicas mixtas. Pero básicamente, de esos 400 millones de dólares, quizás el 10% de eso es producción artesanal 100%, dominicana. Luego el resto, y de ese porcentaje también hay que sacar aparte la joyería, porque es la que más dinamismo tiene dentro del sector turístico, llámese larimar en una prenda, en un collar. ¿Eso es larimar, verdad, Jack? No, eso no, pero parecería. Parecería. Pero no lo es. Esto es larimar, esto es larimar, esto es radiolaria, ámbar. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que nosotros podríamos desarrollar, no solamente con la joyería, que es la más importante de las actividades artesanales. La alfarería es importantísima, luego la ibanistería. Hay muchas materias primas que nosotros podemos seguir desarrollando en nuestro país. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Asesoran a los artesanos? ¿Les dan cursos? Bueno, sí. En principio nosotros asesoramos, pero hay en esto, diría que un lastre bastante difícil de ponerlo en la carga correctamente. ¿En qué consiste ese lastre? Hay una generación de artesanos que ya tienen su forma de vivir y no hay quien lo saque de ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando nuevos grupos artesanales en comunidades que tienen potencial turístico. Y le hemos llamado a estos ejemplos o paradigmas, UPA, Unidades Productivas Artesanales. Estamos vinculando las alcaldías, la gobernación o cualquier otra institución que nos sirva de soporte o contraparte para que esas comunidades se integren a una actividad productiva, pero con el mismo objetivo todo. La diversidad de manifestaciones artesanales que tenemos son muchísimas y es un sector heterogéneo. Entonces nosotros no podemos trabajar con un sector heterogéneo si no creamos las condiciones para que ellos vayan en una misma dirección. Entonces como es tan disperso y tan grande el sector, lo que hemos hecho con esta metodología, que es además andragógica, lo que quiere decir, contraria a la pedagogía, que es para niños, jóvenes, en el caso que nosotros estamos implementando como técnica, es que los grupos sociales mayores de 18 años, mayores de edad, hombres y mujeres, en comunidades, la alcaldía, una ONG o cualquier otra institución como contraparte, se junta con nosotros y desarrollamos una actividad artesanal con la materia prima existente allí, la que identificamos, la que encontramos, ya sea cuenta seca, papel, hacemos las técnicas. ¿Qué cuenta seca? Cuenta seca son las semillas. Semillitas. Son las semillas, pero estas deben de ser ortodoxas, es decir, que no germinen, porque si tienes una bichuela aquí, que no se usa, por cierto, pero tienes una pionía, y la tienes y está alta para germinar, sencillamente tu collar se quedó ahí, pero hay que hacer que esto sea ortodoxo, significa que no germine. Entonces, en cada comunidad identificamos eso y le da seguimiento a la alcaldía o la organización que es nuestra contraparte en ese sector, en esa zona. Y han logrado algunos frutos en ese sentido. Sí, sí, o sea, ahora mismo, en este mes, del 27 al 30, hay una muestra en Cabrera, María Trinidad Sánchez, lo que conocemos como un agua, del festival que se hace allí agropecuario, o sea, es una feria agropecuaria donde se vinculan otras actividades productivas, y nosotros creamos el año pasado una UPA que se llama PEJK. PEJK. Sí, porque el PEJ, que es el pescado, le dicen en esa zona PEJ. Entonces, hicimos un modelo junto con la comunidad, porque nosotros no imponemos el producto, sino que la comunidad lo identifica para que tenga identidad cultural. Los productos artesanales deben de tener ese sello, que puedan ser identificados como de la región X del mundo. En este caso, el PEJK, que es de Cabrera, es un producto que ya ellos están desarrollando. ¿Y qué es un pez? En madera. En madera. Nosotros identificamos talleres de banistería, y lo que ellos le han dicho hasta ahora, desperdicio, hemos cambiado el concepto de desperdicio por excedentes. En la madera no se pierde nada, ni siquiera la viruta o el acerrín, como se le llama. ¿Por qué? Porque todo puede ser transformado en un producto. La idea es que las personas entiendan que eso es posible, que es factible. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero. Una UPA en promedio sale en 150 mil pesos. ¿Formarla? Formarla. Nosotros comenzamos con 48 horas de jornada. Ahora estamos en las 32 horas. ¿Y ustedes aportan el dinero? Sí, nosotros aportamos el dinero, y luego la contraparte que le da el seguimiento es a través de las organizaciones que existen allí en esas comunidades. El fin de semana pasado hicimos un taller con el Centro León de embalaje. Esto consistió en cajas plegables o autoarmables. Las autoarmables son las que usted pega, con una carita que es una pestaña, la pega. La plegable, solamente usted la sierra y la abre. Se quedan lisas. Entonces le enseñamos eso a 10 artesanos ya establecidos dentro de un programa que estamos desarrollando con el Centro León y que vamos a continuar en el año entero. Una pregunta del pasado. Benji, aquel artesano que engañó a los arqueólogos dominicanos, ya que él no había nacido todavía, cerca de Boca Chica. Sí, sí, la caleta. Benji está vivo todavía. Creo que no, creo que él murió. Porque él engañó a todos los arqueólogos dominicanos. No fue que lo engañó. Él ha sido una figura de Taíl y dijo que lo encontré en una cueva. Sí, sí. Y hubo varios arqueólogos que se fueron de Borussia. Sí, el carbono 14 termina. Después fue el que lo determinó. Sí, pero eso es parte de nuestro acervo. Todavía no pasa por la autopista y ve en esa figura en piedra. Sí, lo hay, lo hay. ¿Qué caliza, no? Bueno, es coralina. Es coralina. El problema de eso es el daño que se le hace a las cuevas. O sea, las estalatitas están expuestas a que en ese momento se acabe un proceso de 500, de miles de años. Porque cada vez que tú cortas para hacer un objeto artesanal con este material, pues estás llevándote una parte del abrigo rocoso de la cueva. Y eso es lo que protege la cueva. Su temperatura, su hábitat, eso lo degrada. ¿Las artesanías dominicanas son de interés para los dominicanos? Sí, sí. Nosotros, lamentablemente, la industria del plástico va desplazando las artesanías. Porque ahora mismo cuando uno toca, esto no es piel, debajo de esto lo que hay es un MDF, un agregado de diferentes materiales, se comparta. Y nosotros vivimos incluso a veces diciendo que toco madera y lo que tú estás tocando es plástico. Los macutos, las hamacas, ya no se hacen como antes. Los sombreros, incluso el tejido es sintético. Tienes que saber mucho. Que son artesanías. Bueno, no son artesanías. Pero están en tejido. El tejido, sí, porque el tejido... Pero lo tejen con fibra ahora. Sí, fibra plástica. Pero si el tejido es de origen natural, degradable, es artesanía. Porque la característica artesanal parte del elemento primario natural. Es decir, que si algo se hace de plástico, aunque se ha hecho a mano, no es artesanía. Y ahí pasa otra técnica que puede entenderse como manualidad. Por ejemplo, el crochet, que se hace en el mundo entero, no tiene una identidad. Entonces, las artesanías tienen la característica de que la materia prima es de origen local y que además se hace a mano. Pero si tú tienes productos que son plásticos, que son sintéticos y haces un trabajo con él, no estás propiamente haciendo artesanía. Estás haciendo una manualidad. Porque la artesanía debe de tener identidad. Y la identidad nuestra es dominicana. Entonces, con esos temas es que nosotros trabajamos. ¿Y cuál es la meta que ustedes se han tratado en Fondo de Arte para, con sus políticas, obtener un resultado? ¿Qué buscan ustedes? Sí, nosotros estamos, como dije hace un momentito, nosotros estamos haciendo un paradigma. ¿Qué significa esto? Que ese modelo debe hacer que las personas que producen artesanía pasen del individualismo al asociativismo. Y de ahí al cooperativismo. Porque para responderle a la demanda de un mercado que cada vez crece y te pide más mercancía, tú tienes que ser competitivo, tener a tiempo la mercancía para ser entregada, porque nadie espera llenar una góndola, un escaparate, con productos que no le entregan. Entonces, uno de los elementos que hay que hacer para que esto sea dentro de la cadena, sea ágil y llegue al consumidor final, es grupos, crear grupos asociados con una misma técnica y un mismo producto. Y luego, con ese aprendizaje ya práctico, se le enseña cómo conseguir el financiamiento. Entonces, ahí viene y se junta en la cadena para que sean realmente productivos. ¿El financiamiento viene vía el ministerio o Banca Solidaria? Eso va a depender de la región donde se encuentren y del seguimiento que la contraparte le dé. Si la alcaldía, Gobernación o NG no se integra a que ese proceso siga, se quedan nada más en asociaciones, pero sin incorporarse. Nosotros procuramos que esas asociaciones se incorporen. En el caso, por ejemplo, de la UPA Guloya, San Pedro de Macorís, la Universidad Central del Este le está brindando el apoyo para incorporar ese grupo de artesanas que llegó a identificar su producto. ¿Y qué procesan? ¿Qué fabrican? Los Guloya es un producto con una especie de maqueta anatómica que no se ve, pero se le ha dado movimiento. O sea, las articulaciones tienen una figura... Ah, bueno, es la vestimenta de Guloya. Y la vestimenta... Si no son figuras pequeñas de Guloya. Sí, son figuras pequeñas, pero sus trajes son diminutos a la proporción correspondiente. Entonces, no se ve el producto artesanal adentro del tallado, no se ve, sino que solamente el rostro, la cara, las manos y los tenis o pies es lo que se ve. Y luego tienen su fuete, su hacha, su indumentaria, todo su vestuario, se lo hace en la costurera. Entonces, ese producto tiene una especie de... De integración. De integración, de ven tú, tú haces esto, tú haces aquello. Qué interesante. Y hay un producto ya, incluso para llaveros, portallaves, en fin, todo esto... Es tan pequeñito. Sí, sí, o sea, cabecita así. Y eso identifica a San Pedro de Macorís. Claro, porque nada más el Guloya está ahí. Exactamente. Miguel, y si una comunidad está interesada en recibir la asesoría de ustedes, ¿a dónde debe dirigirse? Bueno, la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía. ¿Dónde están ustedes ubicados? En la Avenida Independencia, 660, entre el Alma Mater y la Amin Abel Hasbun. Pero tiene una página web, ¿verdad? Sí, www.fodearte.com Bueno, no recuerdo si es el arroba. Pero si ponen Fode Arte, lo encuentran. El W Fode Arte aparece inmediatamente. Muy interesante, Miguel. Hemos aprendido muchísimo de lo que es la artesanía y de lo que es realmente la artesanía y de la labor que ustedes están desarrollando, porque ciertamente con un turismo creciendo, tú hablas de 6 millones, yo creo que va a llegar casi a 7 este año, si no hay huracanes. ¿Qué está demandando productos artesanales dominicanos? Sí, enormemente. Tú tienes que mensualmente, si recibimos 6 millones, mensualmente tú tienes medio millón de clientes. Esos clientes son itinerantes y las artesanías indirectamente son productos de exportación, porque cada 15 días tú cambias una flota de turistas. Se cambia por 250 mil y en la próxima... Y más ahora con los de los cruceros que no se contabilizan. También, también. Ese siempre entierra, tarta de comprar algún artículo. Sí, y ese es más rápido comprando. Ese es más rápido. Sí, porque tienes que subir. Sí, exactamente. Miguel Pimentel, muchísimas gracias por tu participación. Siempre a la bola. Y qué buena, qué buena la bola que realizan Enfo de Arte. Nos vamos a comerciales. Nuestra próxima invitada es la licenciada Daniela Cullado. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad de Empresas de Combustibles. Bueno, continuamos en Telematutino 11 y en esta ocasión presentamos a la licenciada Daniela Cullado. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad de Empresas de Combustibles. Bienvenida al programa. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos y por todas las atenciones de ustedes hacia nosotros. Bueno, licenciada, ¿en qué consiste el trabajo de la Sociedad de Empresas de Combustibles? Bueno, la Sociedad de Empresas de Combustibles, la SEC, reúne actualmente a siete de las principales distribuidoras de combustibles. Tenemos las marcas totales. ¿Es lo que le llaman la bomba de gasolina? Sí. ¿O el intermediario, el que lleva el combustible? Bueno, las distribuidoras podemos, conforme a la regulación del MIG, tener estaciones de combustible, pero también darlas en contratos con los detallistas. Entonces, en la asociación, en la SEC, contamos con las marcas total, Sunix, Eso, Sigma, Next y Recientemente, Isla Shell, obvio, y Recientemente se incorporó Petromóvil a principio de año. O sea, que básicamente representamos un 65% del mercado de la distribución de combustible. Recientemente ustedes publicaron un comunicado en relación a la importación de ciertos combustibles específicos. ¿Cómo se llama? Sí. De hecho, el comunicado refería a una norma que en conjunto dictaron las direcciones de impuestos internos y de aduanas, porque lo que llega, conforme al convenio de Marpol, es los desechos de las embarcaciones, que se denominan Slosh y Slop, dependiendo de la... Ah, es desecho de combustible. Es desecho. ¿Y para qué se usa eso? Básicamente, lo utilizan las embarcaciones para sus propias operaciones, y eso se supone que el Estado, por ese convenio, debe de facilitar la disposición de este tipo de desechos, y hay algunas industrias que los utilizan para algunas actividades en específica, y lo que se había detectado es que desde hace aproximadamente, bueno, conforme a las informaciones que manejamos nosotros, se estaba entrando al mercado el combustible declarado como desecho. Sí, sí, no es que aquí... Combustible declarado como desecho. Aquí cualquier resolución la gente le saca provecho. No, la resolución de hecho nosotros la apoyamos, porque aduana lo que ha hecho es establecer un procedimiento claro de evaluación... Porque siempre se ha importado ese desecho de combustible. Lo que pasa es que ese desecho es el que traen las embarcaciones que tocan puertos en los diferentes lugares del mundo, y Marpol regula, porque obviamente usted tiene que... Marpol es un convenio internacional que básicamente el Estado asume el compromiso de facilitar que los barcos puedan descargar todo este desecho. Que no lo hagan en el mar. Que no lo hagan en el mar. Pero ese desecho se aprovecha. Ese desecho se aprovecha para algunas calderas, y obviamente el impuesto de entrada es mucho más bajo que el combustible. Entonces, la norma de aduana lo que hace es invertir la proporción. Ahora la proporción de desecho debe ser mucho más amplia, y obviamente si se determina el momento de hacer la analítica que es combustible, pues la norma lo que aplica son los impuestos de la ley 112 de hidrocarburos. Entonces el comunicado... O sea que tienen que hacer un análisis de cada barco que va a pegar desecho, hay que analizarlo. Sí, por el problema de lo que estaba degenerando la distorsión, o sea que al traerse desecho, declarado como desecho, al final resultaba que era combustible, que entraba en igualdad de condiciones, bueno en igualdad de condiciones no, a competir con nosotros en el mercado. Entonces la idea de... Por eso ustedes se unen, porque todavía no me queda claro. Lo que pasa es que nosotros apoyamos el procedimiento, pero nos preocupa que toda la cadena de comercialización de combustible está estrictamente regulada, y la importación de combustible requiere una licencia. Entonces la norma al... Obviamente está... La licencia la da a Industria y Comercio. La licencia la da a Industria y Comercio, y obviamente es quien nos supervisa, supervisa nuestras operaciones. Porque hoy en día, perdón, es más el combustible que se importa que el que ya produce la refinería. Claro. Sí. Entonces el tema del desecho específicamente, ya estaba generando un impacto en las distribuidoras formales, porque obviamente estaba entrando mucho combustible por esa vía. ¿A qué conclusión ustedes llegaron? Todavía nosotros estamos haciendo el levantamiento, pero sí es un monto significativo. ¿Cómo se manejan ustedes con el tema del debate que hay de que si se vende gas propano en las estaciones? Porque yo creo que hay división entre los mismos distribuidores sobre ese tema. Sí. Bueno, nosotros dentro de nuestra membresía tenemos ambas posiciones. Y básicamente lo que hemos visto como mensaje común es que es una oportunidad extraordinaria para revisar lo que es la regulación del mercado. Y que una serie de normas... Que debe ser viejísima, ¿no? Es vieja y hay muchas cosas nuevas y de hecho el Ministerio de Industria y Comercio ha tomado muchas medidas recientemente. Seguro esa ley data cuando solamente era gasolina y gasoil. Hoy hay gas natural, hay GLP. Se ha modificado bastante, pero la posición nuestra con relación a la mezcla es que antes de eso entendemos que el mercado debe de organizarse. Por ejemplo, hace poco nosotros informábamos sobre la necesidad de dar seguimiento a la actualización de las licencias de distribución. O sea, la industria y comercio establece una serie de requisitos para usted poder tener una licencia de distribución. Para ponerle un ejemplo, se supone que un distribuidor debe de tener por lo menos un 2% del total de estaciones. En nuestros cálculos eso requiere de por lo menos 16 estaciones. El 2% son 16, hay muchas estaciones. Y hay distribuidoras que tienen una marca y no llegan a ese número de estaciones, entonces ya están en incumplimiento. Y el mensaje nuestro siempre ha sido que cumplir cuesta. Entonces el tema de que las leyes no se apliquen de manera igual para todos, puede generar una ventaja. Pero yo he escuchado también, he oído quejas de personas que tardan muchísimo conseguir una licencia para instalar una estación de servicio. Toma tiempo la permisología. Sí, nosotros, aparte del costo, nosotros hemos estimado que en el mejor de los casos, para por ejemplo instalar una estación, una licencia se toma de 18 meses a 12 años. Porque usted tiene aproximadamente unas 8 agencias del gobierno que intervienen. Sí es cierto que hay que reconocer que tanto el Ministerio de Industria y Comercio, como el de Obras Públicas, como el de Medio Ambiente, han empezado ya a trabajar en conjunto. Y hay una serie de resoluciones que se han ido, digamos que alineando. Y la idea obviamente es en algún momento pensar en una ventanilla única. Porque el problema es que se repiten pasos dentro de todo el proceso. Y por ejemplo, nosotros hemos tenido distribuidores dentro de nuestra membresía, porque usted sabe que hay una serie de requisitos a cumplir para instalar una estación, por ejemplo, que no puede estar a tantos metros de un colegio o de una iglesia. Nosotros hemos tenido casos de gente que empezaron cumpliendo y en el proceso de obtener la licencia, dejaron de cumplirlo, volvieron a no cumplir y volvieron a dejar de cumplir. Porque en el Interim se instalaron colegios o iglesias cercanos a donde se iba a instalar la estación. Entonces es un tema de mucha comunicación e interagencia, obviamente, y que se apliquen las normas. De los asiliados de la Sociedad de Empresas de Combustibles, ¿cómo está el ánimo y la intención de que las estaciones sean lo suficientemente modernas y que den garantía de que si en un futuro se decide que se puede vender, expender gas propano en las estaciones donde se venden otro tipo de combustible y que haya garantía de medio ambiente y de seguridad para el usuario? Bueno, de hecho, nosotros tenemos miembros que fueron de los primeros en el mercado y obviamente la regulación y las necesidades han ido cambiando. Entonces habría que ver el caso por caso, estación por estación, porque ¿qué ocurre? Son dos productos de naturaleza muy particulares, pero que también tienen requisitos muy específicos. Entonces no sabemos si las estaciones en la actualidad van a poder, esa integración va a ser tan sencilla. O sea que habría que verlo. Perdón, algunas reunirían las condiciones y otras no. Exacto. Y el miedo es que las que no los reúnan se enganchen y entonces... No, y obviamente la preocupación principal de la membresía de SEC, porque nosotros promovemos mucho elevar los estándares de seguridad. O sea, no estamos hablando de productos, no sé, no es arroz, no es galleta. Esto orgánicamente tiene unas características que por eso es tan regulado nuestro sector. Daniela, pero parecería que los márgenes hoy son atractivos, porque uno aprecia en los últimos años y meses la construcción de grandes estaciones de expendio. Y de muchas más... Antes uno conseguía una estación, le quedaba lejos de la casa, sin embargo uno tiene ahora muchas estaciones cercanas de unos tamaños inmensos y bien equipadas. ¿Parecería que es rentable el negocio? Realmente, específicamente el margen de distribución no se modifica desde el 2014. En el 2016 otros márgenes dentro de la cadena de comercialización se han modificado, pero realmente yo creo que probablemente el insumo más revelador de cómo está la economía, bueno, usted sabe lo mejor que yo, es precisamente lo combustible. Entonces el tema es que hay que hacer rentable el negocio, pero sí los márgenes se han visto impactados precisamente por todas estas distorsiones que en la SEC hemos estado denunciando ya desde hace unos meses. Sí, porque no solamente el combustible de desechos, si entra combustible exonerado, que a veces parece que va al mercado. Y uno de los temas que más preocupa a nuestros miembros y que inicialmente empezó poco a poco es el tema de la venta de combustible bajo marcas de nuestra membresía que no están comprándole el combustible a las distribuidoras de quienes tienen la marca. Nosotros mal llamamos esto dumping. Entonces estos son temas que han sido llevados a los tribunales y hay una resolución de Industria y Comercio del año 2013, que es la 2213, y que básicamente sanciona el hecho de que se reciba combustible en una marca que no corresponda con quien ese detallista tiene el contrato. Eso ha sido de un impacto muy grande y andamos por los 2 millones de galones. Que es mucho. Que es demasiado. Daniela Collado, muchísimas gracias. A ustedes por recibirnos. También nos perdieron muchísimo del formidable negocio de los combustibles. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final, la recta final del Telematutino 11 de este viernes 20 de abril. ¡Suscríbete al canal!